Más noticias del movimiento feminista. Los movimientos feministas expandieron sus protestas en lo que va del mes de septiembre a 25 estados. Las manifestaciones para exigir justicia por los feminicidios y contra la violencia de género se intensificaron con la toma de instituciones de derechos humanos y fiscalías. Salvo San Luis Potosí, Coahuila, Hidalgo, Durango, Colima, Baja California, Sur y Querétaro, en todas las demás entidades se tiene registro de manifestaciones y concentraciones de mujeres para mostrar su descontento ante la impunidad de las violencias que sufren. El hecho que desencadenó este tipo de acciones fue la toma del edificio, recuerda, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Le decía hoy en la mañana, hace unos instantes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a las protestas de Frena, dice que tienen garantizado su derecho de manifestación. Yo creo que pueden ahí manifestarse donde están, van a ser respetados, cuidados, para que ejerzan su derecho a la libre manifestación. Sobre quienes piden su renuncia, pues más bien tendría que ser una revocación de mandato. Renunciar a un encargo constitucional no se puede, pero sí se puede revocar el mandato. Decía el presidente, pues yo había mandado, yo había mandado una iniciativa para la revocación de mandato. Los partidos de oposición se rehusaron a que en el 2021 esto se pueda considerar ya como parte de un proceso democrático. Y finalmente se podría pasar para marzo del 22 y si no el siguiente año, dice el presidente López Obrador. Sobre Frena dice que pueden agruparse ellos y quien quiera para buscar detener la transformación por la vía pacífica. El presidente reconoce que es un movimiento pacífico el que está instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Más noticias. Representantes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos se reunieron con los directivos de la Guardia Nacional en el Centro de Inteligencia de la Ciudad de México. Ambas partes coincidieron en mejorar la planeación, cooperación e intercambio de la información para mejorar la seguridad binacional. José Ángel C. alias El Mochomo y su abogado Arturo R. fueron ingresados al penal del altiplano en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República dio a conocer que se le señala por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y contra la salud. El Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos vinculado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, permaneció en arraigo por casi tres meses. La defensa de los dos acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez de control resolverá su situación jurídica el próximo jueves. Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la presidencia de Morena, dijo que limpiará a ese partido de casicazgos, mencionando en el Estado de México a Ingenio Martínez y a los adelantados, como cuando hablaba de Marcelo Ebrard. Por su parte, Mario Delgado, también candidato a la presidencia, dijo que es necesario que Morena esté a un lado del presidente para defenderlo de los ataques de los conservadores. Este fin de semana, la línea 3 del tren ligero de Guadalajara-Jalisco, recién inaugurada la semana pasada, tuvo un desperfecto en el abastecimiento de energía eléctrica. Esto ocasionó que los vagones quedaran parados a medio camino entre estaciones. Cientos de pasajeros fueron desalojados a pie entre las vías. Esta línea recorre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque y tardó cerca de seis años en ser terminada. La muerte a los 87 años de la jueza Ruth Bader Ginsburg abrió en Estados Unidos una nueva batalla política por la vacante en el Tribunal Supremo. Bader Ginsburg, decana de ese órgano, se había convertido en un ícono de la izquierda progresista por su férrea defensa de las mujeres, las minorías y el medio ambiente. Con su fallecimiento, el presidente Donald Trump confirmó que buscará iniciar el proceso de sucesión que amplíe su mayoría conservadora en la Corte Suprema.